Me llamas el culpable de todas tus maldades De lo que me vas a hacer Soy el irresponsable por enamorarte Sin darte mi querer Te pintas la amable, la dulce y agradable Ay niña nada que ver Eres indomable, fría e intocable Tanto como tu querer Pero igual te quiero Y en algún momento Tu también lo vas a ver Y en tu tiempo mujer Vas a ver que me debes A mi que me da remedio Y en tu tiempo mujer